¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Si ya me ven esto con otro canal llamado Maem Pues bueno banda, como lo estuvieron viendo en el título, el día de hoy les traigo un video de 15 cosas acerca de mi Y también contestando algunas preguntillas que por ahí estuvieron dejando en un video Esto lo íbamos a hacer con el fin de llegar a los 3000 suscriptores Y pues bueno banda, ahorita ya llegamos a los 3000 suscriptores Ahorita andamos por ahí aproximadamente de los 3200 y tantos suscriptores Y eso es bueno porque este canal va creciendo, muchísimas gracias a todos los que me apoyan Y pues bueno banda, sin nada más, sin nada menos, vámonos con este último video Pues bueno banda, antes de empezar con este video, primero quiero decirles que si se preguntan por qué me veo bien rojo Lo que pasa es que hoy me fui a nadar y pues ando todo pinche quemado en el sol Me arde un buen, si pueden ver, chequense, toda esta parte la traigo roja, en serio me calumbo en el sol Y pues bueno, pero ya vamos a empezar con este video La primera pregunta o algo así nos dice Snoopy121 Mándame saludos o dame corazón bro Eh, creo que nos ve desde León, Guanajuato Pues bueno Snoopy121, saludos bro La segunda es de Ricardo Flores, dice Mándame saludos bro, neta vas para arriba, chingones tus videos Ricardo Flores, saludos compita, muchísimas gracias por el apoyo Espero ya te hayas suscrito La tercera pregunta es de AliceSG ¿Seguirás haciendo videos de peces? Si Alice, todavía voy a seguir haciendo videos de peces Solo que con un nuevo proyecto El cuarto dice César Carreño Mándame saludos carnal, saludos desde Monterrey Un abrazo carnal, saludos y ya sabes que aquí andamos apoyándote también en tu canal César Carreño El siguiente es de Alice Lozano Dice Hola Mae, me gustas muchísimo Te me haces un chavo súper buena onda Y además estás guapísimo La pregunta para ti es ¿Saldrías conmigo un día? Soy de León, Guanajuato Pues data moriría por salir contigo Y otra pregunta ¿Cuántos años tienes? Soy una fan tuya Pues bueno La primera pregunta de salir contigo Bueno, primero que nada Muchísimas gracias por pensar que estoy muy guapo La verdad es que no Pero muchísimas gracias Y dices que saldría contigo ¿Eres de León, Guanajuato? Pues sí, yo soy de muy cerquita Creo que tú ya sabes de dónde soy Y sí, ¿por qué no? Y me preguntas también que cuántos años tengo Tengo 19 años Y pues bueno, Alice Lozano Te mando un saludo Muchísimas gracias por el apoyo Te es de César Carreño otra vez Dice Gracias a ti ya somos un chingo la familia Mae Muchísimas gracias bro, de verdad Tú eres uno de esos fieles suscriptores Que siempre ha estado ahí conmigo Este, apoyándome y todo eso Te mando un saludo carnal Un abrazo ya sabes Hasta Monterrey El siguiente es de Arnulfo Hernández Dice Carnal, tengo una pregunta para ti Primero que nada Te mando un abrazote Yo sé que vas para arriba bro Y me gusta tu humildad Neta que sí ¿Cuántas años tienes bro? Y hasta dónde piensas llegar en esto Porque yo te apoyo Bueno, primero que nada Arnulfo Muchísimas gracias Este, también te mando un abrazo Un saludo Y por aquí me dice que Te gusta mi humildad Muchísimas gracias bro Así yo soy siempre Y me dices que cuántos años tienes Otra vez lo repito Tengo 19 años Y que hasta dónde pienso llegar en esto Pues ahora sí que hasta donde se pueda Hasta donde tope Ojalá pronto Bueno no pronto Pero ojalá poco a poco Vayamos creciendo Y pues un día llegar a ser Bueno pues sí Aspirar a algo grande La última dice Es de AliceSG otra vez Dice ¿Por qué abandonaste tanto el canal? Bueno Alice Primero que nada una disculpa Y no solo a ti Sino a todos Lo que pasa es que A veces me he ocupado bastante En el trabajo Y todo eso Y He descuidado mucho el canal Pero De verdad que trato de hacer lo posible Por estar haciéndoles videos Subiéndolos Para no abandonarlos Tantos ustedes Y pues bueno Alice Ya sabes Te mando un abrazo Un beso Hasta Eres de Tijuana Ya me acordé Hasta chateamos Bueno banda Por aquí se terminaron ya Las preguntas de YouTube Ahora vamos a continuar Con las 15 cosas sobre mí La primera cosa sobre mí Es Mi nombre completo Es Miguel Ángel Elías Márquez La segunda es De que tengo 19 años Otra vez lo repito El tercero Pues cumplo años El 3 de Enero Cuarto Soy baterista Y vocalista Es decir Estoy en un grupo musical Y Se tocar la batería Si no me la creen Por aquí les voy a estar dejando Un video de mi desmadre El 5 dice Tengo 5 tatuajes Uno está en la parte de aquí Precisamente me puse Maem Como ahí pueden ver El otro Es una corona Y que dice Kim Otra corona Mi fecha Este Y creo que ya Ah no Y otro acá En el estómago El sexto dice Estudio Ingeniería Industrial Así es Así es Ahorita actualmente Estoy estudiando Ingeniería Industrial Aún me falta todavía Poquito para terminar La carrera Pero pues bueno Esperamos que pronto La terminemos El séptimo es Trabajo Yo también tengo un trabajo Actualmente trabajo En una distribuidora Herramiental Para la industria Y la verdad es que Me gusta muchísimo Mi trabajo Me gusta lo que hago Acuérdense que Todo lo que hagan Este Háganlo con pasión Y van a ver que Pues van a lograr Lo que ustedes quieran Y no se les va a hacer pesado Las cosas que hagan El octavo es Me gustan todos los géneros De música Es decir Yo no tengo algún género En especial Toda la música me gusta Bueno Excepto un género Pero no sé cómo se llama Pero pues Ya si lo escucho No me niego A estarlo ahí Escuchando El décimo Perdón El noveno Es mascotas preferidas Pues como ustedes sabrán Mi mascota preferida Son Los peces El décimo es Mi color favorito Es el negro Y el blanco La verdad Se me hacen unos colores Muy elegantes Muy chingones El onceavo Es comida favorita Mi comida favorita Son las enchiladas suizas Un beso A las enchiladas suizas Me gustan un buen El onceavo Son Carros favoritos Los carros favoritos En realidad Tengo muchos Pero Pero así como que Este Ahorita que pueda tener Mi carro favorito Son los bochos La verdad es que Me gustan un chingo Ya saben que yo tuve uno Y lo vendí por wey Pero ni modo Pero pronto va Ojalá pronto podamos traer otro El número trece Es deporte favorito Mi deporte favorito Como tal No soy muy deportista O algo así O que Que me dedique mucho Porque en realidad No tengo mucho tiempo Pero cuando Cuando me dedico a hacer Un poco de deporte Me gusta mucho el fútbol Es una de las principales El principal deporte Que me gusta El número catorce Es que me gusta bailar Aunque la verdad Es que en realidad No sé bailar mucho Porque Bueno no sé bailar tanto Pero pues me gusta Hacerle al cuento El chiste es divertirse Y por último El quince Pues yo soy una persona Que me gusta ayudar A las demás personas A esas personas Que lo necesiten Me gusta ser humilde Y pues Apoyarlos en lo que se pueda Pues bueno banditos Esto ha sido todo por este video Esperándoles que les haya gustado Si es así Regálame tu like Suscríbete Y porfa Este Muchísimas gracias Otra vez de todo corazón A todos los que están suscritos A este canal A todos los que han confiado en mi La verdad es que ya va creciendo No demasiado Pero si ya va creciendo el canal Como Como algún día esperaba Esperaba poder Mi meta eran los tres mil suscriptores Ahora vamos por los cinco mil Y así poco a poco Por favor Que ojalá Vaya subiendo Y todo eso Pero pues bueno banda Nos vemos hasta el próximo video Espero que estén muy bien Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!